Música 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 Hola platinitos, ¿qué tal? Soy Maxi, bienvenidos a Minecraft y estamos aquí en un nuevo mapilla de parkour y platinitos Bienvenidos a un nuevo video en el cual nos vamos a pasar muy bien porque hoy me encuentro aquí acompañado por el señor Steve el Steve más sexy del universo que es ni nadie más, ni nadie menos que el señor, señor ¿Qué haces aquí? Nacho ¿Qué? 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 Soy Steve, soy Steve soy yo el único Incomparable Bienvenidos a un nuevo mapa de parkour, nos encontramos en el mapa de tetanes tenemos aquí tres niveles diferentes ordenados de menor a mayor el primer sería red and yellow, rojo y amarillo luego tenemos aquí el nivel azul y verde, green and blue y por último el nivel blanco y negro con lo cual vamos a empezar Nacho Nacho ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Que te ha salido barba tío? WTF ¿Y te has vestido? Me he hecho mayor, ahora soy un hombre hecho y derecho Vale, vale, un hombre hecho y derecho tío que sabe parkour o no? No, no sabe parkour Se te ha caído toda la ropa, pringao Te voy a meter, no te meto en auto llena por respeto No te meto en auto llena por respeto ¡Para! No Pues gracioso Aprende a respetar a los mayores que tengo barbita y tú no Y bueno platenito Si queréis más mapas como este, vale, si queréis más vídeos aquí petados de risa haciendo parkour en Minecraft Pues simplemente dejar un likecito Y así sabré que os mola un montrazo ¡Hombre Nacho! Tío, odio ese salto tío Nacho tío, que voy a pasar el parkour y tú no Nacho ¿Qué te pasa Nacho? ¿Sos noob Nacho? Claro, es que eres Steve ¿Sos Steve? ¡Mira lo que había de lado! ¡No! ¡No! ¡Le ha liado! Tú también te has matado ¡Nacho, Nacho, 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 Nacho! ¡Masío! Yo muero pero tú también Oye, si vamos a caer uno por un lado diferente Venga, 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 no hay ex Sí, yo creo que no han creado así por nosotros Claro Por si somos los típicos tontos que se pegan entre ellos para... Vale, aquí Vale, es que tiene que haber saltado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Oh! Vale, primer nivel pasado Vale, esto que es el segundo ¡Oh! Le pasa aquí por encima ¡Uy Nacho! ¡Uy Nacho, tío! Muy bien El karma El karma ¿Qué mejor forma de empezar un mapa? ¡No! ¡Ah, pringao! ¿Qué mejor forma de empezar un mapa que cayéndose en el primer... Tip Don't forget the momentum Vale, el momentum es esto de que tiene que saltar ¡Ugh! ¡Ugh! Toma Toma, toma Toma, toma ¡Ugh! Porque sabías que momentum no solo se refiere a un intervalo de tiempo sino que además se refiere a la velocidad que tiene un cuerpo sobre la superficie Vale, gracias, científico ¿Sos científico? Yo soy mil y tar ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡No! ¡Pero vamos a ver! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nada Cago en mi madre, tío De verdad, tío No, tío No, tío No, tío No, tío ¡Joder! ¡Que no llega! ¡Que es que no me salta! ¡Te ríes! Ahí va, ahí va ¡Oh! ¡Pero hay que llegar ahí! ¡Oh! ¡Perfecto! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Masi, confías en mí! Espérate, hay que subir... Mira, Nacho ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Pringao! ¡Vale! ¡Otra vez! ¡Momentum! ¡Ugh! ¡Vale! ¡Y aquí! ¡Hacia aquí! ¡Oh, perfecto! ¡Oh, perfecto! ¡Pfff! ¡Muy bien! ¡Nacho, tío! ¿Cómo te has pasado este nivel? Y yo no, tío O sea, me lo quieres explicar Se me he muerto ahí de la forma Más noob del mundo, tío Pues mira, tienes que comerte... Tienes que comerte... Tienes que comerte un buen plátano y un kiwi Vale, perfecto Un plátano y dos kiwis Vale, vale, vale No pasa nada, Nacho No me como nada, ¿vale? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ole! 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 ¡Sí, Nacho! Vale, ahora sí El Cernico he completado, compañeros Menos mal, chaval Chepo y vale Muy bien Bien, Nacho, bien Y se tiene que matar... Se tiene que matar el solo Porque no se puede morir, tío ¿Sos inmortal, Nacho? Vale, creo que de aquí Hay que saltar a ese sitio, ¿ok? Y luego a este sitio ¡Ay, Nacho! ¡Ay, Nacho! ¡Muy bien, Nacho! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ostras! 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 No ¿Qué te pasa, Masi? Ahora, perfecto Vale, muy bien, muy bien Venga, 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 vamos Mira ahora, Nacho Nacho, soy pro Mírame, mírame, Nacho Soy pro, soy pro Ahí va, dale, dale Galo Uy, ay Oh, el salto Seguido, pim, pam Oye, Nacho, salta, salta, anda No quiero, no quiero torpesarme contigo Pásate el mapa, Nacho, pásatelo Ahí, perfecto, vale, ahora llego ya Perfecto Primero nivel completado ahí, compañero Bueno, Nacho, nos encontramos aquí ya En el segundo nivel, ¿vale? Primera fase del verde y azul, compañero Vale, 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 nos lo pasamos Este nos lo pasamos ¿Esto cómo lo pasamos? No Muy bien, muy bien, Masi ¿Qué? Hola, hola Hola, tío ¿Qué pasa? Pero si te he visto caminado haciendo trampa, cacho de troll No, no, he hecho nada raro No, 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 mientas Maldito troll, tío A ver, voy a pasar por ahí abajo Tío, qué trollaco que eres, tío O sea, te has pasado el nivel Ahí tú bugueado Eres un troll, tío Vale, perfecto Creo que aquí Vale, ahí Go here now Vale, vamos a ir por esta zona Perfecto Mira, Nacho ahí delante, tío Así no trampa Nacho, trampa Se lo ha pasado, tío ¿Qué trampa? Pero si yo le he hecho trampas Aquí se cae Uy Perfecto, Nacho Vale, compañero Venga, primer nivel aquí Completado ¡Venga, venga, venga, venga ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Esto es todo épico, eh Este me mola hacia el nivel, tío Oye, no seré pro, ¿no? Nacho, tío Me estoy empezando a deprimir Este nivel no me sale, tío Venga, me muero otra vez Es que me muero otra vez, tío Y me muero, y me muero otra vez Y me vuelvo a morir Esto es imposible, tío Esto es imposible Mira, hago esto Bien, perfecto Hago esto En el borde ¡Bien! ¡Wow! ¡Wow! No, no, vale Ahora es aquí No Ahora tienes que ser lo mismo que yo ¡Ja, ja, ja! ¡Cabos, mi madre! ¡Cingao! Toma Toma, seroma Pastillas de goma Vale ¡No! ¡Bien! ¡Masi al pozo! Vale Nacho, ahí voy ¡Oh! ¡Oh! Vale, vale ¡Saltó el pico! ¡Oh! ¡Perfecto! Vale, mira ¡Pipa, pipa, pipa, pipa Vale, ahora llego aquí ¡Saltaco! ¡Perfecto! Volvemos a saltar por aquí Por aquí ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, Nacho! ¡Ahora sí, mira! ¡Pumba y pumba! ¡Qué bueno! ¡Chachacha! ¿Cómo llegaste? Solo ha tardado 80 minutos en llegar Ahí Caes en ese bloque Que está ahí justo En plan que te tienes que dar con la cabeza Ok Salta, pero salta, ¿eh? Y luego intenta Te he visto, ¿eh? Te he visto, ¿eh? No te hagas el escondido, ¿eh, Nacho? Bueno, ya va Tercer nivel, Nacho ¿Estás preparado, compañero? Este parece más complicado todavía O sea, yo no sé tú Pero aquí venga Aquí solo pueden ganar los mejores, tío O sea, ya lo sabes Aquí el primero que solo pase Es el puta modo del parkour Ya lo confirmo, ¿vale, compañero? Dios, de aquí Espérate De aquí ¿De aquí ¿Hacia dónde nos vamos? Nacho ¿Hacia dónde nos vamos? ¿De aquí ¿Hacia dónde, Mike? O sea, no entiendo ¿A dónde tenemos que subir, tío? Eh, aquí Get in here Vale, aquí detrás En el spawn Oh, perfecto Mira Uh Nacho, que me lo paso Nacho Vale, creo que hay que saltar hasta ahí abajo Que es donde está, Nacho Nacho, ¿te lo has pasado? Madre mía Madre mía Pero creo que te lo has pasado bugeado, ¿eh? Tú te lo has pasado muerto No, no, no Sí, porque Sí, sí Te lo has pasado bugeado, maldito troll ¿Y qué te vas? Pues que te has tirado Y has ido por abajo No, he muerto He muerto Bueno, según mi teoría, vale Nacho ha hecho lo siguiente Te caes por aquí Sigues recto Y dale Medio mapa que te ha saltado Y Nacho no lo puede hacer Nacho, soy inmortal Nacho, me puedo pasar el mapa Inmortalidad Mira Nacho, mira Cucu En serio En serio Es que no me lo voy a pasar yo ahora No te lo vas a pasar Tío, antes te has saltado medio mapa Y ahora el karma Tiene que actuar, ¿vale? Nacho Yo antes me lo tenía que haber pasado Pero que karma Ni que fuera el LOL Hombre, Nacho Ya estás aquí Hola, Nacho Te veo a través de la ventana Uy, sería una pena Que te tirara, ¿eh? Nacho Sería una pena, ¿eh? Sería una pena, ¿eh? Nacho Sería una pena Manda huevos Y me caigo cuando estaba en el mapa, tío Nada Dele Dele, Masi Nacho Que a ti iba ganando yo muerto Y erabas ganando tú Hombre, como un amigo otro Que te empuja Sí, sí Échame la culpa ahora Échame la culpa, compañero Venga, pasate el nivel ahora Venga, venga, Nacho Te estamos esperando Mira, no te voy a trolear No te voy a trolear, Nacho No te voy a trolear Oh, sí Por fin Por fin Te lo han pasado, macho Para el siguiente nivel Ojo, ¿eh? Ojo 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 Que te tiro ahí a ti Fuera 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 de aquí Venga, vivo Vale, Dios Y aquí hay que saltar Hasta aquí Vamos, vamos, vamos Hay cuatro Cuatro bloques de salto, Nacho A ver, espérate Intenta pasártelo tú Es que yo no voy a poder Ostras Oh, he llegado Vale, muy buena Muy buena, Nacho Muy buena, Nacho Vamos Vale, muy buena Mira que nos la pasamos A la primera o a la segunda, ¿eh? Vamos Acabamos de venir de aquí, tío Vamos ¿Cómo ha saltado? Espérate ¿Cómo ha saltado de aquí hasta aquí? Oh, GG Vale, vale, perfecto Vale, vale Muy Ostras No, tío No, tío Otra vez me vuelvo a caer, tío Hay que saltar hasta aquí, ¿no? ¿O no? Yo creo que sí Sí, 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 sí Vale, vale Hay que saltar por aquí Vamos allá Uf Vale, vale, vale Hay que saltar a ese bloque Vale, Nacho Me lo paso Me lo paso Me lo paso Me lo pasé Ahí, Nacho Muy buena, muy buena Vamos a ir a saltar a ahí Perfecta 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 esta partida Perfecta Bien Ya está Nos pasamos el segundo nivel Así que Nacho Compañero Yo creo que vamos a dejar el último para el siguiente vídeo, ¿vale? Si este vídeo llega a 4.000 likesitos, ¿vale? Jugaremos el último nivel Porque Nacho Hoy hemos jugado bastante Le hemos liado bastante He ganado yo Porque he hecho 42 muertes Y tú 48 Pringao 48 muertes Bueno, 49 Adiós Nada, tío Barra Aquí el Maimasi No, así que bueno, Platanito De verdad Aparece muchísimo a este vídeo de parkour Dejar un super likecito Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, Platanitos Adiós Adiós Me ha sido Chepal